Acerca de las suspensiones que otorgaron jueces, uno en particular, pues ha generado una polémica que yo considero buena porque vamos a transparentar todo lo relacionado con la política de privatización que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal donde se le dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para generar energía eléctrica, vender la luz a precios altos y desde luego una tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo pagaba o paga todavía y es lo que queremos corregir hasta cinco veces más que lo que paga un centro distribuidor de productos. Entonces por eso es la polémica, porque estamos corrigiendo todos estos excesos, abusos, pero como son intereses que tienen que ver con grupos financieros, con grupos empresariales, con los medios de comunicación, con los intelectuales, orgánicos. Desde luego con jueces, con magistrados, con ministros, con legisladores. Nosotros pues vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes que no había, porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, que ahora hay autonomía e independencia de los poderes. Estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de Derecho. ¿Pediría usted también que se investigue a este otro juez o solamente al primero? Solo la queja que presentamos, pero también hay que transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y no deben de haber intocables. Bien, voy a enviar pronto una iniciativa de reforma para que no haya secreto, para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción. Si determinan que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí, sí. Yo estoy seguro que no es inconstitucional, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. Es un asunto de interés nacional, no de, con todo respeto, de la ambición de malandros, fifís. Y ofrecemos disculpas por lo que se está haciendo, pero si no, nos vamos a pagar muy caro, todos, por la corrupción. Y vamos a heredar a las nuevas generaciones un país deshecho. No, tenemos que entregar buenas cuentas. Y vamos a limpiar y se tiene que moralizar México. Tenemos que purificar la vida pública del país. Y vale más que se vayan acostumbrándonos, porque nosotros somos muy perseverantes.